¿Estás a punto de independizarte o quieres cambiar tu residencia actual e iniciar un nuevo capítulo en tu vida? Pero, ¿te preocupa el papeleo, la incesante búsqueda, el tiempo a invertir? Sabemos lo difícil que se ha vuelto comprar e invertir en vivienda por el desconocimiento del mercado. En Viventi te facilitamos la búsqueda. Contamos con una cartera amplia de inmuebles y proyectos residenciales. Somos eficientes, realizaremos los trámites requeridos bastante rápido y te mantendremos siempre bien informado. Te ahorramos algunos trámites tediosos, te asesoramos de principio a fin y te ayudamos a encontrar los espacios de tus sueños. En Viventi tenemos la oferta inmobiliaria que tú necesitas en el eje cafetero. Vive tranquilo, vive Viventi.